Hola a todos, estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Esta es nuestra clase número 3. Hola a todos, estoy emocionado de verte nuevamente y bienvenido a clase número 3 de Searching for the Truth. Ya hemos hablado acerca del paraíso, de inundaciones, de un viejito de 500 años que construía una barca, de desobediencia. Ustedes se preguntarán, bueno, Mayra, ¿de qué va a hablar usted ahora? After we talked about paradise, disobedience, a 500-year-old man building an ark, salvation, and floods, what are we going to talk about next, Mayra? Hoy vamos a hablar acerca de los pactos que Dios tuvo con Noé, con Abraham, y con Moisés, además de hablar acerca del tabernáculo de David. Después de la inundación, Dios le prometió a Noé que nunca jamás iba a volver a destruir la tierra, y para eso, Él le dio un símbolo. Si leemos Génesis, capítulo 9, versículos 12 y 13, dice... Dios le dijo a Noé que nunca destruirá la tierra de nuevo, y como símbolo de ese covenante, Él le dio un rayo. Ahora vamos a leer Génesis 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios tenía también para Abraham un propósito muy especial para la vida de él, pero antes de que ese propósito se cumpliera, Él le mandó a separarse de toda su familia y empezar, en un lugar diferente junto con su esposa, una nueva vida. Acerca de eso, Génesis, capítulo 17, versículo 11, nos dice... Circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, vamos a leer Génesis 17, versículo 11. Estás a la circuncisión, y será el signo del pacto entre mí y vosotros. A Dios le gusta hacer pactos con el hombre. Si recuerdan con Noé, a él le dio como señal el arco iris, que todavía hoy lo podemos ver en el cielo, y es una señal de que ya no va a llover más. Y con Abraham, la circuncisión fue la señal de ese pacto que Dios empezó a hacer con el hombre. Dios le gusta tener covenants con el hombre. Vemos que con Noé, le dio un arco iris como un signo de las cosas que vienen. Y con Abraham, su covenante era la circuncisión. Abraham era de 75 años y no podía tener hijos. Y a esa edad, Dios le dijo a él que iba a hacer de él una gran nación. Abraham quería tener un hijo y tuvo que esperar, ¿saben qué? 25 años para que esa promesa se cumpliera. O sea que cuando él tenía ya 100 años y su esposa Sara tenía 90 años, ella pudo conseguir a luz un hijo. He had to wait 25 years to see that promise come true. When he was 100 years old and his wife Sarah was 90 years old is when they finally had a child. Los milagros de Dios desafían la naturaleza. Isaac nació de una viejita. Y Jesús nació de una vieja. When God makes miracles, he overcomes natural laws. He overcomes anything that a human could possibly do. Imagine, his son Isaac came from an old lady. And Jesus Christ came from a virgin. ¿Qué milagro están esperando en este momento de su vida? Sanidad por alguna enfermedad. Tal vez sanidad de algún rencor que ustedes tengan en su corazón por algo que pasó o un mejor trabajo. Quiero decirles que Dios es el Dios de los milagros y Él lo puede hacer. ¿Qué milagro están esperando? ¿La cura de tu corazón de la enfermedad que sucedió en el pasado? Tal vez sea un mejor trabajo. Tal vez quieras saber tu propósito en la vida. Pero Él es un Dios milagro que puede hacer que todos estos milagros sucedan. La historia de hoy tiene que ver con Moisés y cómo Él liberó al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, de la esclavitud que ellos estaban sufriendo por parte del pueblo egipcio. La historia de hoy es sobre a Moses, quien escuchó la voz de Dios y liberó a los hebreos, el país de Dios, de la esclavitud de la esclavitud. El pueblo hebreo sabía que tenían que pasar por un desierto por determinado tiempo para llegar a esa tierra prometida, a esa tierra en donde ya no iban a sufrir más esclavitud y en donde sus hijos además nacerían en libertad. Pero lo que no sabían era el tiempo que iban a durar allá. ¿Ustedes saben cuántos años duró el pueblo hebreo antes de conseguir esa anhelada libertad que Dios les había prometido? Pues ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Hay muchas personas que cuando estudian esta parte de la historia de la Biblia se enfocan en la desobediencia del pueblo de Dios y que debido a esa desobediencia ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero hoy yo me quiero enfocar en dos cosas. ¿Sabes cuánto tiempo duró el pueblo? 40 años. La primera es que ellos nunca estuvieron perdidos o desconectados de la civilización que estaba alrededor de ellos. Quiero leerles Números capítulo 9 del versículo 21 al 23. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba entonces partían. Y si los dos días o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él los hijos de Israel permanecían acampando y no se movían. Más cuando ella se alzaba ellos partían. Y al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Let's go to Numbers 9, 21-23 When the cloud dwelt from evening until morning and the cloud was lifted up in the morning then they journeyed. Whether it was by day or by night that the cloud was lifted up they journeyed. Whether it was two days or a month or a long time that the cloud dwelt over the tabernacle the children of Israel dwelt in their tents and did not journey. But when it was lifted up they journeyed. At the command of the Lord they camped and at the command of the Lord they journeyed. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by the hand of Moses. Cuando yo estudié esta parte de la historia para mí fue como ¡guau! Siempre había pensado que el el pueblo de Dios había estado perdido en el desierto por 40 años porque no podían encontrar la salida. Pero no era así. Whenever I read this verse I always think ¡guau! I never understood I thought they were lost and they didn't have a way to get out. Pero no. Era el mismo Espíritu Santo en forma de una nube que los estaba dirigiendo dirigiendo a esa tierra prometida. But that wasn't the case. It was this Holy Spirit in the form of a cloud that was guiding them to the Holy Land. Esto quiere decir que a pesar de todas las fallas que tenían de todas las imperfecciones ellos estaban tratando fuertemente en llegar a esa tierra que Dios les había prometido a ellos. Esto significa que incluso con su imperfección ellos decidieron encontrar la presencia de Dios. En este momento yo quiero animar a esas personas que han intentado buscar de Dios pero que sienten que su propia carne es un impedimento. Dios está buscando no corazones perfectos sino corazones con una actitud abierta con una actitud humilde que lo quieran conocer. El segundo punto que yo quiero enfatizar acerca del pueblo de Dios perdido o bueno, no perdido ya lo entendí en el desierto viviendo en el desierto por 40 años fue que en este lugar ellos aprendieron a conocer quién era el Dios que ellos seguían y que sus antepasados también seguían. La segunda cosa es que el desierto era el lugar donde tenían una comprensión profunda de Dios y que fue seguida por sus ancestros. Si ustedes pueden ver aquí mi imagen este es el tabernáculo de David. El tabernáculo era un lugar en donde se encontraba la presencia de Dios y era de la manera como el pueblo podía relacionarse con Dios. Era una manera impersonal porque no todo el mundo podía entrar a ese lugar y no todo el mundo podía orar como lo podemos hacer ahora sino que el orden era un poco diferente. Solamente unas personas solamente unas familias unos sacerdotes eran los encargados de servir como puente entre comunicar al pueblo y Dios. ¿Se imaginan tener hoy en día una relación así como hace muchísimos años sin siquiera tener la libertad de orar a Dios? ¿Puedes imaginar si todavía tuvimos que hacer lo mismo? No libertad para hablar con Dios directamente y la necesidad de que alguien otra vez obtenga el favor de Dios? Como ven en esta imagen cada elemento cada espacio cada material usado para construir este tabernáculo es solo la sombra de lo que representa hoy en día una relación con Dios. Cada elemento espacio y material usado para construir el tabernáculo es solo la sombra de lo que hoy representa tener una relación con Dios. El tabernáculo estaba rodeado por estos cuatro postes. Afuera estaba el atrio exterior. Este es el atrio exterior en donde se mataban los sacrificios y pueden ver acá esta vaca. Luego hay una pileta de agua en donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al lugar santo. Adentro de este templo que podemos ver aquí existían dos lugares. Existía el lugar santo y el lugar santísimo que está detrás de esta cortina que podemos ver aquí. Estos dos lugares estaban divididos por un velo. Inside the tabernacle were two rooms one for the holy place and the other one for the most holy place which was divided by a curtain. En esta parte de adentro en el lugar santo habían tres cosas. Estaba la mesa de los panes de la proposición el candelero de oro y el altar del incienso. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto cubierta por oro con una urna que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas del pacto que Dios le había revelado a Moisés. Por indicaciones de Dios al lugar santo los sacerdotes podían entrar todos los días pero al lugar santísimo solamente podían entrar una vez al año. A este lugar santo los sacerdotes podían entrar a hacer tres cosas. Uno a cambiar los panes de la proposición cada sábado también cambiar las luces del candelero todas las tardes para que todo el tiempo el lugar estuviera iluminado y tres entraban para quemar incienso en la mañana y en la tarde. Bueno, los sacerdotes podían entrar a ese lugar pero sólo el sumo sacerdote podía entrar al lugar que estaba detrás de la cortina a ese lugar santísimo en donde vivía literalmente la presencia de Dios. Only the high priest was allowed to get into the most holy place once a year where the presence of God was. At that moment his presence did not live in people's bodies like he does now. cuando digo que vivía literalmente era porque en ese momento el espíritu de Dios no habitaba en todas las personas en un mismo lugar al mismo tiempo como lo es hoy en día. se imaginan ellos no tenían la oportunidad que nosotros tenemos en este momento de sentir al mismo tiempo en diferentes espacios al espíritu santo. ¿Puedes imaginar? No tenían la oportunidad que tenemos ahora de sentir el Espíritu dentro de nosotros. El día en que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo detrás de la cortina se llamaba el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote entraba con sangre purificada de animales para rociar en el arca que estaba en ese lugar. Les quiero leer Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al versículo 22. Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo y esto es su carne y teniendo en gran sacerdote sobre la casa de Dios acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua con agua pura como acabamos como acabamos de leer aquí hay una revelación grandísima ya no necesitamos del sacrificio de ningún animal para ponernos en contacto con Dios sino que el sacrificio eterno que hizo Jesús en la cruz del Calvario es lo suficientemente perfecto para entrar una y otra vez no tenemos la necesidad de hacerlo cada año como lo hacían estas personas que todavía no tenían no vivían con el Espíritu Santo sino que ahora podemos ir a la presencia de Dios por medio de este sacrificio eterno que fue Jesús con respecto a lo que estábamos leyendo en Hebreos puedo decir tres cosas una Jesús representa esa sangre de animal que estaba antes en el Antiguo Testamento dos él se convirtió en nuestro gran sacerdote para entrar a la presencia de Dios ya no necesitamos ninguna intervención humana ningún puente ninguna personalidad para ir delante de Dios y tres la purificación que nosotros vivimos ya no es externa desde matar los animales como lo hacían antes sino que es una purificación que viene desde el corazón quiero leerles Juan capítulo 3 versículo del 1 al 5 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales como tú las haces si no está Dios con él respondiendo Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondiendo Jesús le dijo de cierto a cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios let's read John 3 verses 1 through 5 there was a man of the Pharisees named Nicodemus a ruler of the Jews he came to Jesus by night and said to him Rabbi we know that you are a teacher who has come from God for no one can do these signs that you do unless God is with him Jesus answered him truly truly I say to you unless a man is born again he cannot see the kingdom of God Nicodemus said to him how can a man be born when he is old can he enter a second time into his mother's womb and be born Jesus answered truly truly I say to you unless a man is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God estaba yo explicando acerca de que era el tabernáculo de que cosas tenía el tabernáculo y de esa manera el pueblo podía alcanzar la salvación después de que se muriera como lo hacían por medio de un sacerdote el sacerdote presentaba delante de Dios el sacrificio se lavaba las manos luego entraba al lugar santo y una vez al año entraba a ese lugar santísimo con esa sangre que había matado de los animales ya purificada para el perdón de los pecados del hombre que estamos haciendo en este momento como nosotros ahora podemos disfrutar de la salvación de Dios before we move forward I want to make a point about what we are talking about in the Old Testament people didn't have salvation through Jesus the way they reached their salvation is they had a priest sacrifice an animal for their family the priest would sacrifice the animal then go inside the tabernacle and spread the blood of the animal on the ark in the most holy place this is how they their sins esa primera parte que estamos viendo del sacrificio es reemplazada por Jesús la segunda la segunda parte que está representada por la fuente donde los sacerdotes se lavaban el agua está representada por el bautizo y es lo que estamos lo que leíamos en hebreos que si queremos entrar al reino de dios tenemos que nacer en el espíritu y tenemos que nacer en agua ahora si vemos esos cuatro postes que sostenían el tabernáculo para nosotros representan los cuatro evangelios que fundamentan nuestra creencia en Jesús el libro de san mateo lucas marcos y juan quiero que leamos hebreos capítulo 9 versículo 28 así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan entonces miren que ya no tenemos necesidad de ese tabernáculo físico en donde estaba ese altar de sacrificios para poder entrar como parte del reino de Dios sino que eso fue reemplazado por Jesús Vamos a Levíticos capítulo 17 versículo 11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona Levíticos 17 11 dice Él nos ofrece vida eterna y esa vida eterna solamente la podemos gozar cuando somos redimidos por su sacrificio ahora volvamos a la fuente la fuente que solían utilizar los sacerdotes para lavarse antes de entrar al lugar santo para que para nosotros representa el segundo paso de fue en nuestra vida cristiana que es el bautizo en el nombre de Jesús leamos 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 y esto eres algunos mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios Then the fountain of water was used for the priests to clean themselves before getting into the holy place To us this represents the second step that we talked about being baptized in the name of Jesus Let's read 1 Corinthians chapter 6 verse 11 Such were some of you but you were washed you were sanctified and you were justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God Él es el encargado de redimirnos por siempre no una religión nos redime no una personalidad nunca más sino Jesús Ahora quiero leerles 1 Pedro 3 versículo 20 21 los los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca para la cual pocas personas es decir ocho fueron salvas por el agua el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo Let's read 1 Peter chapter 3 verses 20 to 21 To those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built in it only a few people eight in all were saved through water and this water symbolizes baptism that now saves you also not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience towards God it saves you by the resurrection of Jesus Christ entonces para las personas que han puesto tal vez en espera el bautizarse porque necesitan más tiempo porque no se sienten lo suficientemente convencidas porque prefieren esperar prefieren dar tiempo estamos leyendo que es necesario si ustedes quieren ser salvos ser bautizados en el nombre de Jesús se acuerdan del candelero que iluminaba el lugar santo leamos Juan 8 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ya no está ese candelero pero está Jesús el que nos da la vida ya no dependemos ni de un objeto ni de un agüero ni de nada para ser iluminados sino que esa luz es producida por el conocimiento que nosotros tenemos en Jesús ahora veamos la mesa de los panes de proposición aunque posiblemente no tengamos un espacio físico en nuestras casas o nuestros apartamentos para tener literalmente una mesa con panes y presentárselos a Dios porque ya no además que ya no es necesario hacerlo veamos que reemplaza esa mesa de los panes leamos Juan capítulo 5 versículo 39 escudriñar escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí imagínense en este pan que estaba rociado con incienso es un pan que en la superficie sabía amargo por ese incienso pero a medida que lo veo mordiendo iban llegando a la mitad de ese pan pues les iba a saber dulce lo mismo pasa cuando estamos conociendo acerca de Dios posiblemente cuando empezamos a ir a la iglesia empezar a escuchar a lo que el pastor está diciendo puede que lo que nos esté diciendo no sepa amargo porque tenemos que cambiar hábitos a los cuales no estábamos acostumbrados pero a medida que dispongamos nuestro corazón y empecemos a conocer más de él eso amargo como que esa incomodidad se va a convertir en algo dulce porque va a ser por medio de la lectura de su palabra en donde nosotros vamos a alcanzar la revelación se acuerdan de ese altar del incienso aunque ya no necesitemos un altar del incienso para llamar la presencia del Señor esto representa como nuestras ofrendas deben subir delante de Dios a diario ¿y ustedes saben cómo estaba encendido ese altar del incienso? ¿qué fuego utilizaban ellos para prenderlo? ese fuego era traído del altar de los sacrificios que estaba afuera en el principio del tabernáculo ¿y saben por qué? leamos primera de Juan 3.22 y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él eso quiere decir que no va a haber comunión con Dios si primero no hay un sacrificio no tenemos comunión con Dios sin sacrificio vamos a leer 1 John 3.22 y recibimos de él lo que pedimos porque mantenemos sus mandamientos y hacemos lo que le plaza quiero hacer más cerca y quiero hacer un resumen de lo que estábamos hablando y para terminar quiero mostrarles esta imagen si bien en la parte de abajo del altar de sacrificio voy a leer primera de Juan capítulo 5 versículo 8 y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan nuestros pecados no son perdonados por sacrificios de animales nuestros pecados vienen siendo en este momento perdonados por el sacrificio de Jesús por nosotros entonces si ustedes ven como en el antiguo testamento el primer paso era que solamente el sacerdote hacía ese sacrificio para poder entrar en la presencia de Dios ahora no es solo el sacerdote ahora lo puede hacer cada uno de ustedes pero no matando animales sino recibiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros let's read 1 John chapter 5 verse 8 here are here are three that testify on earth the spirit the water the water and the blood and the three are toward the one our sins are not forgotten because the sacrifices of animals but for the sacrifice of Jesus before in order to be in the presence of God you needed the priest to sacrifice animals but today we don't need to do that anymore we can be in the presence of God through the sacrifice of Jesus ahora si nos movemos al segundo paso está en la fuente del agua quiero que leamos Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo now let's look at the importance of being baptized in water let's read Acts 2 verse 38 Peter said to them repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the forgiveness of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit el agua no solamente redime nuestro cuerpo sino que también redime nuestra agua ninguna religión nos va a llevar a la presencia de Dios ninguna creencia en ningún personaje tampoco nos va a llevar a la presencia de Dios de la única manera en que nosotros podemos llegar a él según Hechos 2.38 es arrepintiéndonos bautizándonos y recibiendo el Espíritu de Dios gracias por escucharnos el día de hoy antes de terminar quiero hacer una oración por usted padre gracias te doy por la oportunidad que me das de estar en esta noche hablando de tu palabra coloco delante de ti cada una de las personas que están escuchando este mensaje y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú yendo a sus hogares que seas tú yendo a sus corazones y que seas tú revelando esta verdad revelando esta palabra en sus corazones para que ellos alcancen la salvación y alcancen conocerte muchísimo más de lo que ahorita ellos saben acerca de ti te amamos en el nombre de Jesús de Nazaret amén muchas gracias por habernos acompañado si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer aquí abajo a través de un mensaje estaremos encantados de poderles responder y si tienen alguna petición también como iglesia podemos orar por ustedes adiós if you have any questions please leave them in the comments below thank you for watching I hope that this message reached you well and adiós thank you for watching thank you for watching